Según ha explicado la Delegada de Educación, Laura Ruiz, en la reunión mantenida el pasado jueves de las dos zonas de escolarización existentes en la ciudad, se anunció que no sólo se va a suprimir por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta una unidad infantil en el centro Gloria Fuertes, sino que se va a tomar la misma medida en los colegios General Castaños y Nuestra Señora de Europa, en la barriada de los pastores. Una noticia con la que aumenta la preocupación desde el Ayuntamiento de Algeciras por los problemas que pueda suponer en la escolarización del próximo curso escolar 2016-2017. Desde el Grupo Popular quisiéramos llegar a una postura unánime de todos los grupos políticos para intentar que la Junta Andalucía, la Delegación Territorial, se retraste en esta decisión, porque entendemos que las plazas que ofertan son insuficientes y que no aseguran la escolarización de todos los alumnos existentes en Algeciras, porque hay que tener en cuenta el gran flujo migratorio que tenemos en la ciudad, especialmente en las zonas del Saladillo, de los pastores, son zonas especialmente vulnerables y además queremos también la tranquilidad de los padres que se ven en la tesitura de tener que tener a hijos en diferentes centros educativos y así es imposible conciliar la vida laboral y familiar. Según Ruiz, Algeciras es la cuarta ciudad de los 44 municipios de la provincia de Cádiz con la ratio más alta en infantil de tres años, por encima incluso de Cádiz Capital y la segunda en primer curso de educación primaria obligatoria.